Todos conocemos el lado brillante de la fama. Después de todo, nos lo transmiten en un ciclo continuo de noticias de 24 horas en cada tipo de pantalla imaginable. Pero por cada noticia que habla sobre todos los aspectos positivos de la celebridad, hay dos que se han pasado por alto porque proyectan a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias tratan sobre el lado oscuro de la fama y exactamente de eso se trata esta serie. Para el episodio del día de hoy nos entraremos en uno de los atletas más exitosos y mejor pagados de todos los tiempos, el maestro del boxeo Floyd Mayweather. Un hombre que se ha destacado en dos cosas en su vida adulta, hablar de más y golpear a la gente en la cara. En el lado brillante de la fama Floyd Mayweather se convirtió en uno de los boxeadores profesionales más exitosos de todos los tiempos. Es un ex campeón del guante de oro en tres ocasiones, ganador de la medalla de bronce olímpica y su récord actual es 50 a 0, al igual que el legendario Rocky Marciano. Y a pesar de que el pico de su vida atlética ya pasó, el hombre aún está dispuesto a enfrentarse a cualquiera que esté a la altura del desafío de terminar con su racha invicta. Y no, gracias al cielo no fue Logan Paul. ¿Se imaginan lo que hubiéramos tenido que soportar si hubiera sido él? No quiero ni imaginármelo. También es uno de los hombres más ricos del planeta habiendo encabezado la lista Forbes de los atletas mejor pagados en 2012, 2014 y 2015. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente y Floyd puede volverse aterrador no solo dentro del ring, también fuera de él. Cuando era joven se enfrentó a una educación trágicamente difícil que lo convertiría en un hombre más que dispuesto a dejar comentarios mezclados con todo, desde el racismo hasta la homofobia y la vieja ignorancia. Y tampoco son solo sus palabras, ya sea que esté dentro o fuera del ring, Floyd nunca duda en poner las manos sobre cualquier hombre o mujer que sienta que la ha despreciado de alguna manera. Entonces espero que se queden conmigo para conocer un poco más del lado oscuro de la fama de Floyd Mayweather. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi. Como ya vieron, este es el lado oscuro de la fama de Floyd Mayweather. Y es que después de la pelea con Logan, siento que todos están hablando acerca de cómo es que quedó en un empate y no muchos hablan de todo lo que hubo y hay detrás de esta pelea. Un negocio del tamaño mundial y que les va a hacer ganar muchísimo, muchísimo dinero. Algo que ya verán que mueve mucho a Floyd Mayweather. Digo, no por nada, ese es su apodo. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y sí, seguro muchos de ustedes se están preguntando qué onda con el estudio, por qué el fondo del video es diferente, qué es lo que está pasando. Pero pues miren amigos, en Canadá las restricciones siguen a tope y esta semana tuvimos que ponernos creativos para grabar. Además, desde hace mucho tiempo queríamos cambiar de set. Veamos cómo nos va. Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Bueno, ahora que ya sacamos al elefante del cuarto, empecemos con el video. Miren, para empezar hay que dejar las cosas claras. Floyd Mayweather provenía de un hogar extremadamente problemático. No solo nació en una familia donde su madre era adicta a las drogas, sino que su padre era un traficante de drogas que también trató de ganarse la vida como boxeador. Desafortunadamente para Floyd, su padre era el tipo de hombre que se llevaba el trabajo a casa y muchas veces terminaba usando a Floyd como saco de box. Floyd le dijo una vez a The Guardian, mi padre me pegaba por cualquier cosa que hiciera, incluso si no hubiera hecho nada. En una ocasión se informó que el tío de Floyd intentó dispararle a su padre con una escopeta. Y para defenderse, el padre de Floyd tomó a su hijo de solo dos años y lo usó como un escudo humano. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, Floyd a menudo se encontraba viviendo sin electricidad o incluso sin agua caliente. Mientras se veía obligado a compartir un dormitorio con otros siete miembros de la familia. Hablando de una de sus primeras casas, Floyd le dijo a The Guardian, olía a orina para las personas que no vivían ahí, pero para mí no porque estaba acostumbrado. Con una educación tan difícil como esa y llena de modelos a seguir con aptitudes cuestionables, no debería ser una sorpresa saber que Floyd quería ser boxeador cuando creciera. Y adelantando la historia unas cuantas décadas, sabemos que Floyd no solo logró su sueño, sino que se convirtió en uno de los más grandes de todos los tiempos. Y si bien su vida profesional ha sido un indiscutible éxito, su vida personal está plagada de acusaciones de abuso contra las personas más cercanas a él. Pero antes de entrar de lleno en eso, hablemos de algunos de sus momentos más controversiales dentro del ring del boxeo. Para 2010, Floyd Mayweather ya era uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos. Y un combate con el casi igualmente exitoso Manny Pacquiao parecía casi inevitable. Los luchadores iniciaron negociaciones para discutir una pelea a principios de 2010, pero la pelea no se llevaría a cabo hasta 2015. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de razones comerciales, de eso estoy segura, pero otra razón podría tener que ver con que Floyd se grabó a sí mismo hablando de su potencial oponente y diciendo algunas cosas verdaderamente desagradables y racistas. Pero bueno, Floyd ni siquiera pudo insultar correctamente a su oponente. En Filipinas, no comen sushi, amigos. Una de sus comidas típicas es el adobo, ya sea de pollo, de puerco o pescado. Pero en fin, a veces la ignorancia no conoce límites. Cuando Mayweather y Pacquiao finalmente subieron al ring en mayo de 2015, en lugar de dar una pelea de 5 estrellas en uno de los combates de boxeo más esperados de todos los tiempos, Floyd peleó con su habitual forma defensiva, anotando puntos solo al mantenerse alejado de Manny. Al final, cuando Floyd se fue victorioso, los periodistas comenzaron a etiquetar lo que había ocurrido como el fraude del siglo. Unos años antes de la pelea contra Pacquiao, Floyd estaba programado para pelear contra Víctor Ortiz en 2011. En el programa 24-7 de HBO, que describía a los dos hombres antes de la pelea, Mayweather tenía esto que decir sobre su próximo oponente. Durante ese mismo episodio, comparó a Ortiz con su ex oponente, Oscar de la Hoya, diciendo esto. Creo que es razonable sugerir que estos comentarios totalmente inapropiados y cuestionables insinuaban el sesgo personal de Mayweather hacia su próximo oponente y todo culminaría en uno de los finales más controversiales de la carrera de Floyd. Floyd dominó la pelea por cerca de tres rounds y tenía la pelea en la bolsa. Pero su eventual victoria fue cuestionada por los fanáticos del deporte cuando muchos empezaron a llamar a su golpe de knockout un golpe bajo. Si no lo han visto o no lo recuerdan, aquí está para que decidan por ustedes mismos. Después de ganar esa pelea, los críticos le dijeron a Floyd que ganó con un golpe a traición. Su respuesta fue, en el ring necesitas protegerte en todo momento. Solo que cuando estás cerca de Floyd Mayweather, el ring no es el único lugar donde necesitas protegerte en todo momento. Especialmente, si eres mujer. Sí, así es, lo dije y ahora sí, vamos a hablar de cosas realmente desagradables. Esto comienza en 2001 después de que Floyd golpeará a Melissa Brim, la madre de su hija, y Jana, por una discusión de manutención infantil en un centro comercial de Las Vegas. Melissa diría que Floyd abrió la puerta de un auto golpeándola en la mandíbula y luego la empujó hacia el auto, donde procedió a golpearla varias veces en la cara y el cuerpo. En marzo de 2002, Floyd se declararía culpable de dos cargos de agresión y recibiría una sentencia suspendida. Melissa también presentaría una demanda contra Floyd, pero por alguna extraña razón, esta demanda fue desestimada en 2003. Ese mismo año, mientras estaba en un club nocturno de Las Vegas, Floyd supuestamente golpeó a una mujer llamada Hernita McGill en la cara y luego procedió a golpear a otra mujer, Cara Blackburn, en la parte posterior de la cabeza mientras intentaba ayudar a su amiga. Después de esto se dice que Floyd persiguió a las dos mujeres fuera del club. O sea, ni siquiera me puedo imaginar la escena. Mayweather recibiría una sentencia suspendida después de ser declarado culpable de dos cargos de agresión. Se le ordenó someterse a clases de control de impulsos, pero el veredicto finalmente se anuló y los cargos se desestimaron. Otra vez, qué raro, ¿no les parece? Un par de años más tarde, en 2005, Floyd sería juzgado por agresión una vez más. Esta vez después de golpear y patear a su pareja Josie Harris y sacarla de su Bentley después de que, según los informes, ella lo confrontó por engañarla. Pero cuando el caso llegó a juicio, Josie cambió la historia en el estrado y dijo que le mintió a la policía sobre la pelea y el historial de abuso de Floyd, lo que llevó a Mayweather a ser completamente absuelto. Finalmente, en 2010, Josie había tenido suficiente. Esta vez ya se habían separado, pero como madre de tres de sus hijos, Josie todavía vivía en una de las casas de Floyd cuando él la confrontó por salir con el jugador de la NBA, Jaycee Watson. Se llamó a la policía en ese momento y Floyd se marchó, pero volvería en medio de la noche para enfrentarse a Josie una vez más. Josie le diría a la policía que se despertó y vio a Floyd de pie junto a ella leyendo sus mensajes de texto. Cuando admitió haber salido con CJ, él comenzó a golpearla en la parte posterior de la cabeza y la sacó del sofá en el que ella estaba diciéndole, voy a matarte a ti y al hombre con el que te estás metiendo. Pero ahí no paró la cosa. Según los informes, Floyd incluso amenazó con golpear a sus propios hijos si Josie llamaba a la policía. De hecho, el hijo de Floyd y Josie, Corown, que solo tenía 10 años en ese momento, le dijo lo siguiente a la policía. Vi que mi papá estaba con mi mamá y mi mamá dijo que fuera a la oficina. Mi papá la estaba golpeando. Mi papá pateó a mi mamá y me dijo que me fuera a mi habitación. ¿Se imaginan esta escena? Uno pensaría que alguien como Floyd, que creció en circunstancias similares en términos de abuso, querría cambiar las cosas y hacerlo mejor. Pero aparentemente este no fue el caso. Después del ataque, Floyd se declararía culpable de un delito menor de agresión y acoso doméstico y fue sentenciado a 90 días de cárcel. Terminó siendo liberado un mes antes por buen comportamiento. Cinco años más tarde después de su pelea con Pacquiao, Josie demandaría a Mayweather por 20 millones de dólares por difamación después de que él le dijera a Katie Couric que Josie era una drogadicta. Trágicamente, solo cinco años después de eso, Josie moriría de una sobredosis. En marzo del año pasado, su cuerpo fue encontrado en su automóvil estacionado en la entrada de su casa en el sur de California. Actualmente, cada vez que Floyd se enfrenta a sus acusaciones de abuso, siempre se desvía y rechaza todo diciendo que solo Dios puede juzgarlo y que no existen pruebas fotográficas de estas denuncias. Claro, y como no hay fotos, no pasó o cómo funciona. Híjole, soy yo o como que las cosas de alguna extraña y mágica manera como que siempre se le solucionan a este hombre. ¿No les parece? Pues miren, según Deadspin, la razón por la que no existen tales pruebas es porque han sido bloqueadas o destruidas por nada más y nada menos que funcionarios de Las Vegas. Y aunque las fotografías puedan ser las pruebas definitorias hoy en día, no es del todo exacto ni correcto decir que el abuso de Floyd es presunto. Después de todo, ha cumplido una condena en la cárcel por ello. Pero sin una comisión de la autoridad central en el boxeo profesional que responsabilice a Floyd, su carrera ha continuado como siempre. De hecho, regresó al ring como si nada para participar en otro combate de box bastante controversial. Por supuesto que les estoy hablando de la pelea con Logan Paul. Este fue un combate del que se han burlado muchos en la comunidad del boxeo, incluido el ex campeón de peso welter de la AMB, Keith Thurman, quien le dijo a World Boxing News, es una pelea, pero no es boxeo, es como un espectáculo de circo. ¿Un espectáculo de circo? ¿Qué parte de todo esto parece un espectáculo de circo? Ah, eso. Ok, definitivamente puedo ver por qué lo dice, pero al menos Logan no tiene miedo de hablar del pasado de Floyd y sus actitudes machistas y abusadoras. De hecho, después de haber visto la pelea, creo que ese comentario fue el golpe más fuerte que le dio Logan a Floyd y ni siquiera fue dentro del ring. Pero sinceramente, ¿qué esperábamos? ¿Que Floyd noqueara a Logan y no se llevara todo el dinero que ocho asaltos le iban a dar? Por favor, si como ya lo dije, se le apoda Floyd Money Mayweather por algo. Y con esto creo que terminaré el video del día de hoy. Díganme qué opinan del lado oscuro de la fama de Floyd Mayweather. Y por supuesto, de la pelea. ¿La vieron? ¿Qué opinan? ¿Era lo que esperaban o les quedaron a deber como a muchos? Yo sinceramente no esperaba mucho de la pelea, pero sin duda lo que más he disfrutado son los memes. La creatividad de la gente es el verdadero ganador en esta pelea, amigos. Pero me interesa saber qué es lo que piensan ustedes, así es que no olviden pasar por la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!